Curso online. Matemáticas. Uiris aplicado a funciones, límites, derivadas e integrales. Comentar. 1. Dibujo de funciones. Tablero. Punto 001212. En operaciones elige dibujar. Selecciona fracción. X cuadrado más 1 partido por X cuadrado menos 1. Color rojo. Anchura línea 2. En edición elige comentar. Asíntotas. Como el denominador tiene las raíces X igual a menos 1, X igual a 1, tiene dos asíntotas verticales. Copia la línea en la que se dibuja la función. Pega la línea. Sustituye la función por X igual a menos 1. Y cambia rojo por verde. Copia la línea anterior. Pega la línea. Elimina el signo menos. Como el grado del numerador es igual al grado del denominador y el cociente de los coeficientes principales es 1, hay una asíntota horizontal, Y igual a 1. Copia la línea anterior. Pega la línea. Sustituye X por Y. Pulsa Calcular. Cuando ya hayas visto todas las características de la función, cierra el tablero. 2. Funciones definidas por partes o a trozos. Copia del ejercicio anterior las dos primeras líneas. Sustituye la función por X más 5. Después de la coma en símbolos, elige menos infinito. Punto, punto, menos 2, coma. Esto significa que dibuje la función X más 5 desde menos infinito a menos 2. Copia y pega la línea anterior. Sustituye la función por X cuadrado menos 1. En el intervalo, escribe menos 2, punto, punto, 2 y cambia rojo por azul. En operaciones, elige dibujar punto, 2, 3, color azul y tamaño punto, 8. Copia la línea. Pega la línea. Sustituye la función por logaritmo en base 2 de X. En el intervalo, escribe 2, punto, punto más infinito y cambia azul por verde. Pulsa Calcular. Cuando ya hayas visto todas las características de la función, cierra el tablero. En análisis, elige límite. En símbolos, elige más infinito. En operaciones, elige fracción. 2X menos 5, partido por X menos 3. Pulsa Intro. Copia del ejercicio anterior las dos primeras líneas. Pega. Cambia al centro del tablero. Sustituye la función por la función del límite. Dibuja las asíntotas. Asíntota vertical, X igual a 3. Copia y pega. Color verde. Asíntota horizontal, Y igual a 2. Copia y pega. Color verde. Pulsa Calcular. Analíticamente vemos que el límite es 2. En la gráfica observamos que cuando X tiende a más infinito, Y tiende a 2. Cuatro punto. Derivadas. Introduce la función F de X igual, fracción, X cuadrado más 5X menos 4, partido por X más 1, punto y coma. Escribe F prima de X. La derivada es el apóstrofo. Habitualmente está en el teclado a la derecha del cero. Haz clic en Calcular. La derivada es 5, punto, integral indefinida. En análisis, elige integral. Abre paréntesis. X3 menos 5X2 más 3X menos 9. Se cierra paréntesis. Diferencial de X. Haz clic en Calcular. La integral es 6, punto, integral definida. Introduce la función F de X igual, menos X cuadrado más 5X menos 1. Tablero. Punto 0, 0. 12, 12. En operaciones, elige dibujar. Escribe Región F de X 2, punto, punto, 4. Color amarillo. Escribe las rectas verticales y horizontales que limitan la región. Copia. Pega. X igual a 2, color verde. Copia. Pega. X igual a 4. Pega. Y igual a 0. Color azul. Pega. F de X. Color rojo. En análisis, elige integral definida. F de X, diferencial de X. Límite inferior, 2. Límite superior, 4. Haz clic en Calcular. Hemos dibujado primero la región para que las rectas y la función se dibujen encima. Entra en la última línea y pulsa Intro para abrir una nueva línea dentro del bloque del problema. Elige comentar y escribe. Área igual. 28 partido de 3. Unidades cuadradas. Cierra el tablero. Guarda el documento en tu carpeta mate, con el nombre 02Wiris. Mates digitales.